La victoria fue especial, la victoria que viví. Al final hay muchas etapas que he visto en televisión que han sido preciosas y muy emocionantes, pero la que viví yo, la de Formigal, la que pude ganar, lo tengo ahí en la memoria. Además supuso que la tercera de la grande, gané en el Tour, gané en el Giro y con la de Formigal pude ganar en la vuelta y son al final victorias en las tres grandes que es muy bonito.